Denaro, nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Dombría. Julián Denaro. Julián, Julián. A este lo conozco. El guapo Julián. Hola Martín, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos... Ahora estoy haciendo al revés, ¿viste? A veces los domingos solía decir, acabo de mandarles un artículo. Ahora les digo el título de lo que voy a escribir, ¿no? El arancelamiento de la movilidad social ascendente. Así que supongo que mañana... A ver, a ver, repetí el título. El arancelamiento de la movilidad social ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo voy a mandar mañana. Bueno, ¿por qué ese título de lo que voy a escribir? Porque justamente uno de los aspectos, uno de los ejes filosóficos, humanísticos del peronismo es ese. Es la movilidad social ascendente. Es permitir de manera inclusiva que la mayor porcentaje de la población posible tenga acceso absolutamente a todo. Y sin la educación, sin la cultura, sin el trabajo, eso es imposible. Y por eso, yendo hacia el eje, o hacia uno de los puntos que es precisamente la educación, cuando Perón quita los aranceles a las universidades en 1949, luego dice, gracias a haber quitado los aranceles, las universidades se llenaron de hijos de obreros, a donde antes sólo podía ir el hijo del oligarca que podía pagar. Y eso fue permitiendo, de manera ininterrumpida, primeras generaciones familiares de universitarios. Es decir, que en la historia de una familia no haya graduados universitarios y que en algún momento, gracias a la universidad pública, libre, gratuita y de calidad, haya primeros graduados en la historia familiar, primeros profesionales universitarios en la historia de numerosas familias. Y eso sigue pasando en el siglo XXI, y sigue pasando hoy, todos los años, cada año. Y eso es gracias a que existe la universidad pública, libre, gratuita y de calidad. Y gracias a que esto se ha multiplicado. Porque además de que, entre otros, y no me quiero olvidar de destacarlo, tenemos el orgullo de que la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, es considerada desde hace muchos años, y todos los años, la mejor, es considerada así, la mejor universidad de Latinoamérica y la mejor universidad del mundo de habla hispana. No es lo mismo, porque Brasil no tiene habla hispana. Así que no es lo mismo. Una cosa no incluye a la otra. Por eso hay que decir las dos cosas con mucho orgullo. Además de que hay muchas universidades de enorme prestigio y de enorme calidad, además de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA. Y justamente en línea con eso, y la ampliación de esas herramientas que permiten incluir, que permiten la movilidad social ascendente, se han construido, durante el periodo kirchnerista, 2003-2015, se han construido 17 universidades nuevas para complementar, para fortalecer esta idea de movilidad social ascendente. Recordamos que, no me acuerdo el año exacto, cuando López Murphy fue ministro de Economía del gobierno de la Rúa, si no me equivoco, esto fue 2000. En el 2000, quisieron volver a arancelarla a la universidad pública. En aquel momento, y con el país prendido fuego, en aquel momento, incluso había deflación, para los que gustan de decir, ay, qué bueno cuando si desaparece la inflación. Bueno, en ese momento, el país estaba hecho cenizas, y había deflación, inflación negativa. Si los precios bajaban, porque las empresas, los comercios, antes de seguir produciendo, preferían cerrar, y lo que hacían era vender el stock que tenían, bajándoles el precio, las existencias, bajándoles el precio, porque era menor el costo de cerrar que el costo de permanecer abiertos. Esa era la Argentina del 2000. Y aún así, con la Argentina hecha pedazos, que después la recuperó el periodo 2003-2015, con todo lo que quieran decir. El Banco Mundial publicó que el periodo kirchnerista duplicó la clase media. La organismos, esto lo dijimos muchas veces, organismos ortodoxos y conservadores, como el Observatorio de Duda Pública de la UCA, Universidad Católica Argentina, recontra antiperonista y antikirchnerista, dijo que desde el 2004, que ya arrancamos en un número menos malo que el 2002, pero ahí inician los números del Observatorio de Duda Pública de la UCA. Desde el 2004 al 2015, la pobreza bajó del 55% al 30%. Según los números del INDEC, la pobreza en ese mismo periodo bajó del 55%, había arrancado en el 65%, en el 2002, del 55% al 19%. Entonces, bueno, en ese periodo generó todo esto que es maravilloso, que también le incluyó nuevas herramientas, como el plan Conectar Igualdad, que son las computadoras gratuitas para los escolares, el plan Fines, para que adultos con la escolaridad incompleta puedan completar su escolaridad aún viviendo lejos de centros urbanos. se arman establecimientos en distintos espacios que permiten que adultos con la escolaridad incompleta puedan terminarlo, aún los que viven alejados de los centros urbanos. Y eso ha permitido que muchos de esos adultos que completaron la escolaridad puedan, obviamente, mejorar su situación laboral y también muchos de esos han sido incluidos en la educación superior. Además, el plan Progresar, que todavía sigue estando, sigue vigente, sin tener, obviamente, igual que las jubilaciones, al igual que los salarios, obviamente, que tiene una actualización por debajo de la inflación, eso ya lo sabemos, pero sigue existiendo hoy. Lo había desfinanciado Macri, lo volvió a financiar el gobierno de Alberto Fernández, y ahora lo volvió a desfinanciar, obviamente, el gobierno de Minay, que consiste en becas para que los estudiantes puedan completar sus estudios universitarios. Julián, te quería hacer una apreciación, una consulta. Muchos de los economistas ortodoxos, Dorila, si querés, como se llamen, políticos, aceptan... Vendepatria también, lo podés llamar también. Vendepatria lo podés llamar también. Sí. Bueno, aceptan alguna de estas reivindicaciones que hacemos y que vos también explicás. Pero dicen que eso fue a costa de no... Bueno, algunos dicen que fue a costa de endeudar a la Argentina, cosa que sabemos que no es cierto, y otros dicen que fue a costa de no hacer las grandes reformas estructurales, así le llaman, para colocar a la Argentina en una situación de gran país industrial y moderno, digamos. ¿Qué le decimos nosotros? Yo tengo alguna respuesta, pero me encantaría abrir la tuya. Bueno, desde el 2003 al 2015, en términos de deuda, la deuda externa en moneda extranjera bajó del 160% del PBI al 11% del PBI. se convirtió de un país en cesación de pagos y con una deuda impagable que nos asfixiaba terriblemente a un país totalmente desendeudado. En tan solo 12 años y medio se consiguió eso. Eso por un lado. Por otro lado, volvimos a recuperar Aerolíneas Argentinas, recuperamos YPF, volvimos a ser un país industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo y también satelital y energético. Todo eso fue recuperado. Puede ser que en una teoría de extrema perfección y eficiencia se podría haber hecho más y qué sé yo, bueno, por ahí, pensemos, sí, se podrían haber completado, se podría haber hecho de vuelta la red ferroviaria, se podrían haber fabricado con nuestros astilleros que son de excelencia mundial, barcos para garantizar el manejo de la pesca en la mayor región de pesca del mundo perteneciente a un país que es el Mar Argentino, nuestra Pampa Azul, hay numerosas cuestiones que se podrían haber hecho mejor. Ahora, lo que nadie dice es que la enorme, el enorme fraude fiscal, evasión fiscal, elusión fiscal, contrabando, el contrabando que en un día el contrabando del comercio exterior de la Argentina te financia toda la universidad de todo el año, en un solo día, entonces, me vienen a hablar de que por una cosa no obtuviste la otra, y soluciona el contrabando del comercio exterior, con cada día de financiación del comercio exterior tenés el pago de todas las jubilaciones, después otro día te paga toda la universidad, así funciona, son números, son números exorbitantes, entonces, que nos vengan a decir que por haber construido una universidad no pudimos acelerar nuestro progreso y nuestro desarrollo es en disparate, porque además después vino Macri, después vino Macri, y estamos hablando del siglo XXI, porque la verdad que es suficiente para exponer la historia argentina, casi, estoy exagerando, pero todos los matices están acá, porque arrancamos el siglo XXI con el país hecho cenizas y al borde de la disolución, en el 2015 estamos desendeudados con industria, con pleno empleo, con los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, con inclusión social, con el mayor nivel de turismo interno, de turismo receptivo y de turismo emisivo de toda nuestra historia, lanzando satélites al espacio con producción, diseño y producción propia argentina, y después vino Macri y desfinanció absolutamente todo eso, le regaló los dos satélites a las corporaciones dominantes, los satélites que eran nuestros, interrumpió la generación de energía nuclear, discontinuó obviamente la continuación de la producción de satélites y de toda nuestra industria satelital, desfinanció aerolíneas, puso empresas para destruir aerolíneas, todo el menú de la embajada de Estados Unidos. Exactamente, entonces, que nos vengan a decir, y aumentó la pobreza según la propia UCA del 30% al 40%, según el INDEC, la aumentó del 19% al 36%, o sea, un aumento de pobreza y de desempleo y de destrucción sideral, entonces que no nos vengan esos mismos, como vos decís, ortodoxos, vendepatrias, conservadores, que no nos vengan a contar nada de lo que no se hizo. Es más, hasta el gobierno que fue tan deficiente para nosotros en diversas cuestiones de Alberto Fernández, ha recuperado mucho de lo que destruyó Macri y ahora Milley lo que quiere hacer es directamente eliminarlo, destruirlo, como lo estoy, como acabo de prometer que voy a mandar el artículo mañana, arancelar la movilidad social ascendente, ¿cómo va a haber una movilidad social ascendente arancelada? ¿Quién va a poder pagar? Si justamente el concepto humanitario, filosófico, ideológico, popular, nacionalista, desarrollado, evolucionado, de avanzada en el mundo de movilidad social ascendente, permitir que esa frase del kirchnerismo, que los números cierren pero con la gente adentro, que la gente participe de ese crecimiento, bueno, ese logro, ¿cómo se puede hacer si se arancela? ¿Cómo se puede hacer? Sí, incluso, pero inclusive, que decían que, en un momento querían decir, y bueno, que los extranjeros paguen, pero si los extranjeros que están asistiendo a nuestra universidad viven acá, pagan impuestos, pagan alquiler, consumen, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la desfinanciación? Al contrario, al contrario, que vengan extranjeros a vivir en, por ejemplo, digo Buenos Aires por decir, que es donde está montonada la tercera parte de nuestra población y es donde más, mayor cantidad de gente y también de universidades hay, ¿cuál es el problema? Que vengan los extranjeros a traer plata acá y además, aumentar la cantidad de profesionales que tenemos en nuestra patria, justamente para evolucionar, para desarrollarnos, para tener una mejora en nuestra ciencia, en nuestra tecnología, que tiene prestigio mundial. Y te digo más, Julián, los chicos que se reciben se rajan, porque les pagan no mango, los pocos que se están recibiendo ahora, claro, eso es lo que también está pasando. no es cuestión de extranjeros ni de criollos, nada. Exacto, es más, los que más se van una vez que se reciben son los argentinos, los que fueron criados con esta mentalidad tilinga, tilingo significa que el tilingo cree que lo de afuera es mejor, ¿no? Entonces, que lo propio es malo y que lo de afuera es mejor, así que la Argentina es el país de cuarta, lo que les enseñaron en el colegio, lo que les dicen de la familia, lo que les dice la televisión, lo que les dice la televisión. Ahí dicen, ay, no, pero ahora los chicos no miran la televisión porque tienen el celular. y el celular es peor porque vos, como muchas veces lo dije, en la televisión yo les juro que se agarren el control remoto y cambian de canal y se los juro que la televisión cambió de canal. En cambio de celular no pueden cambiar porque el celular lo tienen ustedes y tienen todos los algoritmos informáticos que la tecnología los tiene identificados y ustedes saben de quién es ese celular, qué es lo que mira ese celular, qué es lo que recibe ese celular y qué es lo que responde ese celular. Entonces, es peor, es decir, sos más cautivo del poder con el celular que con la televisión incluso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para terminar un poquitito quería destacar esto y convocar a que el miércoles 2, el próximo miércoles 2 de octubre vayamos todos a la marcha nacional universitaria para detener el veto a la ley de financiamiento universitario que va a ser mi ley va a vetar esto para eliminar absolutamente todo y va camino hacia la privación su objetivo es arancelar la educación privatizar o sea, volver a regalar aerolíneas argentinas ¿no? Digo esto para que se entienda ¿no? Aerolíneas argentinas cuando fue privatizada nosotros teníamos una de las mejores aerolíneas del mundo teníamos los simuladores de vuelo que son exportaciones nuestras porque se vende ese servicio de simulador de vuelo a los pilotos de muchas aerolíneas que no tienen ese servicio teníamos inmuebles en muchas ciudades estratégicas del mundo como por ejemplo Madrid y Nueva York bueno, cuando fue privatizada desde Menem todo eso lo perdimos después con el periodo kirchnerista 2003-2015 volvimos a recuperar todo menos los inmuebles los inmuebles en las ciudades estratégicas no pero si volvimos a tener una aerolínea de las mejores del mundo y volvimos a tener los simuladores de vuelo que son exportaciones nuestras de servicios bueno todo eso es obviamente un negocio para unos poquitos y por eso quieren venir a robarnos todo los que quieren venir a robarnos cuando escuchan que hay un negocio es lo mismo que con el fútbol y con esto termino es lo mismo con el fútbol ¿no? es decir si vinieron las empresas a hacerse el cargo del fútbol ¿qué nos vinieron a hacer? ¿beneficiencia? ¿nos vinieron a hacer un favor para que el estado argentino no tenga que pagar el precio del fútbol? ¡vinieron a hacer negocio! ¿qué quiere decir? que nos sacaron que nos sacaron la plata al conjunto del pueblo y el fútbol gratuito y el fútbol gratuito nos sacaron todo eso lo mismo que también nos sacaron Tecnópolis ¿eh? y se lo quedaron se lo entregaron al negocio de unos poquitos el poder real ese es el verdadero poder el verdadero enemigo de la Argentina muy buena columna de hoy como siempre pero Julián esta la he disfrutado especialmente te felicito besos y abrazos enormes para todos fuerte abrazo Julián Denaro nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo elVEjo